Santiago siempre lo cuente, Maribel juega el valor, Alfonso sigue escribiendo, el fraile se nos casó, el paquillo sigue igual, Jesús se nos hizo a por, y aquella bonita tina, y Antonio se incorporó, Arcadia presó en la gracia, hostilio de la canción, de utopía y soñadores, que son por los que no son, Arcadia presó en la gracia, nunca desapareció, yo se que siguen cantando, que son pocos pederos, Lola se va a gozar, Chives, Ursi está tomando el sol, Carmen cooperativa, de pancilla la pronunció, poco ya pasó del peón, Miguel, con otra canción, abras en el medio ambiente, y Mateo también cayó, Arcadia presó en la gracia, hostilio de la canción, de utopía y soñadores, que son pocos pederos, y Arcadia presó en la gracia, nunca desapareció, yo se que siguen cantando, que son pocos pederos, cursó en la gracia, nunca desapareció, doctorado se�ó en la otra canción, ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.